El tema de la felicidad es el tema más estudiado en la actualidad. No sé si alguno de vosotros se habrá planteado alguna vez qué quiere hacer con su vida. Si quiere dedicarse toda su vida a riesgos. Si el otro día yo estaba con los jefes de auditoría de la primera firma del país y yo les decía que son gente que tiene un orgasmo cuando cuadra un balance. Y lo digo absolutamente en serio. Entonces, la pregunta es, que supongo que lo hemos dicho más de una vez, ¿hay gente que es más feliz que otra? ¿Hay gente que haga lo que haga le sale? ¿Y gente que haga lo que haga no sale? ¿Tenéis gente que ya cuando ves un hombre en el teléfono lo desconectas? ¿Porque sabes que te va a amargar la vida? ¿Tenéis gente que... ¿Esto tiene algo que ver con la forma de ver la vida? Yo me acuerdo, yo empecé a estudiar esto porque tuve la suerte o la desgracia de tener éxito demasiado pronto. Y yo hablo de éxito profesional. Con 28 años tenía 6.000 personas a mi cargo y la vida me dio un golpe importante. Y me di cuenta que había gente que no tenía, en teoría, mi éxito profesional, que sacaba peores notas en el colegio, inclusive alguno que no había pasado de primero de BUP, pero que era mucho más feliz que yo, que la vida le iba mejor, que tenía más suerte. Entonces, empecé a pensar si lo que me habían enseñado en las escuelas de negocio tenía algo que ver con la felicidad o no. Empecé a preguntarme si nos enseñan a ser felices. Y empecé a trabajar esto, que es lo que hoy están trabajando la mayoría de las empresas. Hoy, empresas como Microsoft o primeras empresas del sector tienen un problema, básicamente, de un aumento de lo que se llama lexitimia. No sé si sabéis lo que es lexitimia, es la enfermedad de moda. Es la incapacidad de expresar sentimientos, la incapacidad de decirle a tu pareja, no sabes gracias por vivir aquí, la incapacidad de ver lo que he visto en el vídeo, estoy satisfecho, me encanta lo que hago. Esto está llevando a un aumento de depresiones. La depresión va a ser la enfermedad de moda. En el año 2010 va a ser la primera causa de muerte. En el año 2005 es la primera, la segunda causa de muerte. Es la principal causa de coste laboral. Es decir, la falta de ganas de vivir, la falta de ganas de trabajar, la falta de ganas de disfrutar de la vida. Y yo os pongo una primera cita que es absolutamente cierta. Hoy sabemos que el rendimiento de una persona en la vida viene directamente relacionado con el coeficiente de optimismo. Es decir, hoy se sabe que una persona optimista rinde entre el 65 y el 100% más que una persona normal. La pregunta es, ¿se puede ayudar a la gente a ser optimista? Hay una frase que dice que el que nace le echó un muero cochino. ¿Y si esto es cierto? Bueno, no quiero desanimaros, es cierto. Para que un trabajo te llene necesita dos cosas. La primera, que creas que el trabajo depende de ti. Y la segunda, que creas que el trabajo sirve para algo. Y esto es muy simple. Se han hecho unas pruebas con animalitos, básicamente mamíferos, y cuando a un gatito se le deja solo en una sala, se le pone comida y bebida, y no entra nadie, se muere de pena. En cambio, el solo hecho que entre alguien, hace que el gatito coma, se limpie, se acaramele. ¿Qué significa esto? Algo muy simple. Algo que va a haber con lo que estáis viendo ahora. Un aumento de la soledad. El solo hecho de reír incrementa al 25% la memoria. Y el hecho de que la charla que hagamos hoy, el poco rato que tenga, os guste o no os guste, depende de lo que me queráis. Hoy sabemos que un niño aprende en función de lo que se quiere el profesor. Y esto tiene que ver con un cerebro, que yo os explicaré que se llama olímpico. Entonces, hoy sabemos que a partir de los 12 años, y no os quiero desanimar, se pierden 10.000 neuronas por día. Es decir, que si alguno me pregunta si es más tonto que ayer, sí, pero menos que mañana. Os lo digo para que vayáis. Pero, y os voy a decir, no solo eso, sino que, por una serie de motivos que tenemos, tratamos de evitar siempre que esto cambie. Es decir, cuando alguien, por ejemplo, cambia el sistema informático del banco, la mayoría de las personas están deseando que fracase. ¿Para qué? El otro sí que iba bien. ¿Por qué? Porque uno lo conoce. Entonces, vais a ver que esto va peor. Es decir, y esto lo digo absolutamente serio, la mejor parte de vuestra vida ya la habéis pasado. Lo que viene ahora es peor. Lo que ocurre es que la gente me dice, Emilio, ¿empieza la mejor época de mi vida ahora? No. No. Lo que sí que es cierto es que si hacéis lo imposible, lo que podéis hacer es ampliar esa etapa de vida. Pero ya la mejor no viene. ¿Qué características quiero en una persona de riesgos, que quiero que entre? ¿Cómo quiero que sea? Pues quieras que sea, no sé, entusiasta, simpático, agradable, comunicativo, condón de gentes, que le guste su trabajo, que sepa algo de riesgos, aunque no sea mucho. Tampoco pasa nada, es decir, pero algo tenéis que saber. Pues no sé, que sea comunicativo, que le guste cooperar, que sea honesto. Dice, bueno, y si en vez de alguien de riesgos lo que buscas es una secretaria, ¿cómo lo querrías? Dice, igual, comunicativa, trabajadora, honesta, seria, formal, que sepa algo de secretariado. Dice, oye, y si buscas a un comercial, ¿cómo lo quieres? Exactamente igual. Honesto, con ganas, entusiasmo, divertido, alegre, con ganas de comunicarse, que sepa algo de comercial. Si buscas a tu pareja, ¿cómo la quieres? Exactamente igual. ¿Os habéis parado alguna vez a pensar qué parte es actitud y qué parte es conocimiento? Porque luego veréis que las actitudes vienen de un cerebro que se programa de cero a tres años y el conocimiento se programa un poquito más tarde. Lo siento, la felicidad con dos, tres, cuatro añitos está hecha. Las emociones se contagian. ¿Vale? Es decir, si tú vives al lado de una persona alegre, entusiasta, con vida, eso se transmite. El gafe también transmite. Y lo siento, por desgracia, es tres veces más efectivo el gafe que el normal. Os lo estoy diciendo absolutamente en serio. Se ha medido lo que dura una emoción negativa y una emoción positiva. Las emociones negativas duran 112 minutos, las positivas 42. Hoy se sabe que la mala suerte se pega. Hoy se sabe, os lo estoy diciendo absolutamente en serio. Lo que pasa es que todo esto, cuando se lo explicaba, no se le daba a ella el científico porque hasta ahora nadie se había puesto a estudiar la felicidad. Entonces, a toda pastilla entremos dentro de esto. Y la primera premisa que ustedes que hacer es, yo soy único y antes de que me contestéis, porque no os lo puedo preguntar a todos, fijaros que hay mucha gente que cree que es única, que como él no hay nadie en el mundo. Este es el primer síntoma de locura. En la vida uno trae lo que es, mucha gente me dice, Emilio, ¿cómo puedo salir con una persona maravillosa? Pues siendo maravilloso. ¿Cómo puedo salir con una persona culta? Pues siendo culto. Eso sí es simple. Un cerdo sale con una cerda. Y no se ha visto nunca un cerdo con una jirafa porque genéticamente no son compatibles. Yo os lo puedo hacer divertido, pero lo que intento es hacer reflexionar. Vais a ver que la vida va así. Al final de la vida uno trae lo que se merece. El bióxito viene de qué? De imitar. El problema es que la gente imita al torpe. Si quieres montar un bar de etapas que funcione, ¿qué tienes que hacer? Copiar todos los barres de etapas que funcione. Si quieres que fracase, ¿qué haces? ¿Copias a quién? A todos los barres de etapas que fracasan. ¿Qué problema tenemos? Vivimos en una sociedad donde los que dan conceptos de éxito son los fracasados. Y toda la gente que fracasa en la vida hace exactamente lo mismo. Y este es el paso de qué? De todos estos análisis de riesgos y que estáis tratando de que de estandarizar. Es exactamente igual. Por ejemplo, una característica. La principal característica de la gente que triunfa la vida es el coeficiente de optimismo. La segunda característica de la gente que triunfa la vida es que es gente que tiene vida, energía, ganas, entusiasmo. Yo os lo estoy explicando poco a poco. Entonces, la primera premisa es ¿se puede predecir el éxito? Sí. ¿La felicidad? ¿De dónde viene? ¿Se puede cambiar de escalas de felicidad? Porque al final lo que estáis en la vida es para ser felices. Me imagino. Lo que busca uno en la vida la felicidad es vivir el máximo tiempo posible lo más feliz posible. ¿Ok? Y vais a ver que viviréis en un mundo o vivimos en un mundo dominado por qué? Por el pesimismo. Alguien dice disfruto de mi trabajo y te dicen no puede ser. Yo me dedico a hacer seminarios. Si va bien y alguien dice oye, el seminario me ha gustado el resto que dicen ya te han comido el coco ya te han engañado. Entras a trabajar en algunos sitios y solo entras que te dicen ya sabes dónde te has metido ya sabes que aquí no hay oportunidades. La prensa. Te coges la prensa y buscas cinco noticias positivas y no existen. Y señores, mejor que vosotros no ha vivido nadie en la historia de la humanidad. O sea, menos de lo que trabajáis vosotros es imposible. Vais a trabajar en coche. Pero estamos haciendo un mundo, lo veréis, de mierdecillas. ¿Qué significa mierdecillas? Estoy agotado. Llevo una semana saliendo a las ocho. Con aire acondicionado. Calefacción. Y en el coche dice pero el trabajo en el ordenador da calambres aquí. ¿De qué depende la felicidad? Hay una primera parte de la felicidad que depende de la genética. Que sepáis, por ejemplo, que las taras genéticas se arrastran cuatro generaciones. ¿Vale? Os digo más. Cada uno de vosotros tiene unas cinco o seis mutaciones lesivas, negativas, propias. Más cuatrocientas heredadas. A pesar de todo esto, estáis vivos. La segunda parte de la felicidad viene tu aprendizaje en los tres primeros años que ya os contaré. Y a partir de ahí tú te sitúas en unos niveles. Niveles que van a ser prácticamente imposibles de cambiar. Pero sí te puedes situar en la banda alta o baja. Y eso dependerá en primer lugar del entorno que no siempre dependería. Y en segundo lugar de tus decisiones. Es decir, si por una serie de motivos tenemos una persona que tiene este nivel de felicidad, el que pasa a una escala muy superior va a ser tremendamente difícil, casi imposible. Pero sí que podemos situarlo en sus momentos máximos de felicidad. ¿Me explico? Pero una persona que es a este nivel de optimista tiene una desgracia. Baja hasta aquí pero rápidamente rebota a dónde? A su nivel medio. Por eso veréis que hay gente que está permanentemente amargada y gente que es permanentemente feliz. Veréis que hay gente que cada vez que entra en el despacho dice, me alegro de verte, buenos días, ¿qué se puede hacer? Y veréis que hay gente que serán para ti, no sabes lo que a mí me ocurre y que ya que cuando le llamas dices, ¿qué te ha pasado hoy? Cuando tenéis una reunión antes de empezar tenéis cualquier idea y ya sabéis los dos que no estarán de acuerdo. Os voy a dar una idea que sé, que tú y tú no estaréis de acuerdo. ¿Y cómo lo sabes? Por intuición. En los últimos 25 años no estaréis de acuerdo en nada. ¿Vale? Entonces, por intuición he pensado que igual no estaréis de acuerdo. Os voy a pedir un favor. Esto es hacer lo imposible por enviarlos a otro departamento. Por ejemplo, es imposible llegar a los 90 o 100 años en buena forma física si no os cuidáis ahora. Y es imposible, pensad en algunos de vosotros e imaginaros delante de la esposa excitados. ¿Y tu esposa tiene que vivir con eso 60 años más? Esto es serio, ¿eh? Aparte, una falta de educación. Dice, es que no me desea. ¿Pero cómo te va a desear? Eso significa, ¿os lo tomáis en broma? Yo no me lo tomo en broma, preguntárselo a ellas. ¿Eso qué significa? Significa que por primera vez en la vida vuestro rendimiento laboral va a depender de vuestro capacidad física de cuidaros. Y es imposible tener rendimiento a largo plazo si no os ponéis en forma. Porque genéticamente a partir de los 30 a 35 años la tasa de destrucción de células es superior a la tasa de recuperación. Con lo cual, si os puedo dar un consejo, poneros en forma cuanto antes. Y es más importante que hagáis tres cuartos de hora a una hora de deporte al día que cualquier cosa que podáis hacer en riesgos. Miras, Emilio, esto va contra el banco en absoluto. La gente que se cuida rinde mucho más. Yo vengo a hacer el Congreso Mundial de Medicina para hablar de las enfermedades psicosomáticas. Hacedme caso. Cuando vosotros no estáis desarrollando un trabajo que os apasiona o una vida que os apasiona, el cerebro calcula cuántos años te quedan de vida viviendo así. Y la única forma de que tiene para avisarte de que cambies es a través de una enfermedad. Es decir, que si vosotros estáis trabajando y no dormís, porque me quito horas de sueño porque tengo que trabajar, ¿el cerebro qué hace? Al cerebro no le importa tanto vuestro rendimiento y si le importa qué? Vuestra vida. ¿Me seguís un poquito? Entonces, ¿sabéis qué hace? Os dará sueño, os dará dolor de cabeza, os dará preocupaciones. ¿Para qué? Para que cambies de vida. Y si tú no le haces caso, ¿qué hace? Incrementa el dolor. ¿Hasta cuándo? Hasta provocar una enfermedad grave. Un cáncer, un infarto. Que sepáis que más del 85-90% de las enfermedades son provocadas por el cerebro reptiliano. Todo lo que hacéis en la vida, desde que nacéis hasta que morís, es buscar amor. Yo estoy aquí esperando que me queráis. El que tiene cuerpo Danone se pone aquello, las gafitas, y se va a la playa. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice, ¡Jobar! ¿Tú qué dices? A mí no me gusta el sol. No es que no te guste el sol, es que das pena. ¿Me entendéis? Luego, todos los que hacéis en la vida, todos en la vida hacemos lo imposible. ¿Por qué? Porque nos quieran. Porque nos quieran. El rendimiento viene directamente ligado al cariño que recibes. Lo siento, y ahí a Javier y a Alfonso se lo agradezco. Tengo muy poco tiempo. Esto es importantísimo. Tener cuidado mucho con vuestros hijos. Los déficits de amor de 0 a 3 años no se recuperan. Me da igual lo que os digan. ¿Vale? Un niño que se lo toca se muere, es marasmo, va en serio. Todo el rendimiento en la vida, la felicidad, el entusiasmo, el crecer frente a la adversidad, el ser capaz de, cuando las cosas van mal, tener coraje depende del lado de afectividad que has tenido. Esto tiene que ver con vosotros, ¿eh? Os lo creáis o no. ¿Vale? Por eso cuando alguien me dice mi hijo ha salido discutidor. Pues no sé quién habrá salido. A mí que no me conoce. Lo siento muchísimo. Lo siento muchísimo. Se aprende por invitación. Y más del 70-80% de las conexiones neuronales se hacen antes de 3 años. Y casi el 100% de las conexiones que tienen que ver con qué. Con la afectividad. Lo siento. Por eso tenéis que ser brillantes. Por eso tenéis que ser entusiastas. Por eso os tenéis que comer la vida. Porque una vida sin pasión no vale la pena. Ya sé que haciendo un riesgo es más difícil apasionarse. Pero he visto alguno que ocurre. Yo no lo veo muy normal. Pero bueno. ¿Vale? Y luego hay la parte del córtex. ¿El córtex qué es? El cerebro pensante. O sea, no vale con motivarse. Has de saber. Yo siempre he dicho esto es el gran nacional y así son los setos. Para poderse saltar un seto hace falta primero ¿qué? Fichar un pura sangre. Porque si fichas a un burro lo último que tienes que hacer es motivarlo. Porque como el tío lee al libro El poder está en ti dice yo puedo, yo puedo, yo puedo. ¡Pam! Muerto. Es mejor que tú no te motivo y tú vas de ayudante. ¿Vale? O sea, que no vale con un burro motivado. Que es que se ha puesto de moda ¿a quién? El burro motivado. Es aquel que lo han echado de siete empresas y dice me echan porque hablo claro. O sea, que las empresas buscan a los mejores y para autoflagelarse los echan. O sea, esto es muy simple. Si has tenido cinco parejas y te has dejado las cinco exciting no eres. ¿Vale? Es decir, entonces hay dos alternativas. Una rodearte de todos los que los han dejado cinco veces o la otra coger a aquella gente que lleva 50 años casado es feliz y sigue disfrutando y decir ¿qué hacéis? Y copiarlos. El éxito en la vida viene del copiar. Se estudia la gente triunfa la vida. Se estudia ¿quién? A los que tienen amor, felicidad, entusiasmo, vida, alegría, etcétera, etcétera. ¿Cómo son esta gente? Aquí lo tenéis. La primera característica de la gente que triunfa la vida es, primero, un trabajo que les apasiona. La principal causa de felicidad y felicidad en la vida es el trabajo. ¿Lo sabíais? Puede ser la mayor causa de felicidad o de infelicidad. Con lo cual, os quedan 70 años de trabajo, 60, 50. Por favor, no los dediquéis a algo que nos gusta. La vida es demasiado corta para no disfrutarla. Y eso no es bueno ni para el banco ni para vosotros. Por eso yo solo quiero gente que disfrute de su trabajo. Segundo, la gente que triunfa la vida tiene una pareja y familia que le quiere y a ser posible hijos. Lo siento, algunas hembras que no tienen niños disminuyen la esperanza de vida en 10 años. ¿Vale? Es una cuestión genética. Lo siento. O sea que, equilibrar vida, disfrutar con esa pareja, poneros guapos y el traje cuando llegáis a casa. No vengáis aquí para ver si gustáis a Javier Peralta bien arreglado, bien, con corbata y luego llegáis a casa los cazoncillos viejos, que esos penos a la que tenéis que citar es a la mujer, no a vuestro jefe. Tercero, no tenéis derecho a tener esta forma física. Tenéis que poneros en forma, se lo debéis a vuestra pareja, a vuestro hijo. Hais de pensar que de cuando en cuando también le gusta hacer el amor y tenéis que visualizaros. Y así entendéis por qué se queda ver las películas de la voz y lo que haga falta. Yo también lo haría. ¿Qué os trato de decir? Os tenéis que poner en forma y os lo digo bien serio. El rendimiento físico es la primera relación con el éxito. Y la última, los amigos. Sí me quiero despedir de vosotros con dos cosas. Son tres minutos más. La primera es mi poesía preferida. Hay tres formas de ver la vida. Una se le llama el mundo de los efectos. Es cuando Dios te envía algo. Es cuestión de la suerte. Toda la gente que la vida le va mal que dice tengo mala suerte. Un niño cuando suspende que dice me han suspendido o he suspendido. Me han. Y cuando aprueba es curioso. Cuando lo suspenden un complot del sistema educativo contra él. ¿Vale? Entonces, toda la gente que tiene fracasos en la vida cree que el universo va contra él. Oye, pues la gente quiere cambiar su vida haciendo lo que ha hecho siempre y eso es imposible. ¿Me entendéis? La segunda parte es causa-efecto. Todo lo que ocurre en la vida es por algo. Luego, o cambias las causas o no cambias los efectos. Solo cambias los efectos en vuestra vida si cambias vuestra forma de pensar que son las causas. Y la tercera es lo que viene ahora. En física cuántica si os gusta leerla hoy hay una gran duda que es lo que se llama la causalidad. Las cosas ocurren porque tienen que ocurrir o por suerte. Los efectos de la causalidad. Entonces, Gracias por ver el video